Notoria ha sido la complacencia del Dignatario Comunal del Corregimiento Meseta San Rafael Fabio Hernández Cáceres para la instalación este fin de semana de la cubierta del Coliseo de este sector rural de Barranca Bermeja. Como ustedes pueden ver, este es un polideportivo. Cada teja, cada teja de estas que ven ustedes ahí pesa 300 kilos y mide 34 metros de lado a lado. Estas tejas se unen de a tres, abarcan 2 metros con 10 centímetros cada tres tejas e iniciaron el proceso de la izada de estas tejas. Cáceres, presidente de la Junta de Acción Comunal del mencionado lugar, destaca la inversión de Ecopetrol en beneficio de los campesinos del distrito. Este escenario va a ser entregado por Ecopetrol a la Administración Municipal y al Corregimiento Meseta de San Rafael. La verdad, nosotros celebramos que se hagan inversiones al sector rural. El sector rural merece y se hace justicia cuando los campesinos puedan tener un evento, un escenario como este. Se espera entonces que durante este puente festivo la cubierta del Coliseo quede debidamente instalada para su posterior inauguración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!